Oye, y ese Puebla con el mortero, esa generación, ¿por qué Puebla no ha vuelto a tener una cosa así? Es complicado, Javier, tú también que has estado ligado al fútbol. En aquellas épocas todavía era posible que, por ejemplo, gente que nos tocó vivir en esa época, yo cuando llegué al equipo pertenecía al gobierno, y cuando llegó la etapa de Emilio y Arturo, eran realmente ocho o diez empresarios poblanos, que sí le invirtieron, el gobierno ayudó, pero poco, no metía todo, y sí se podían armar equipos para competirle a los que ya existían, del respaldo de América, con la televisora, el de Cruz Azul con la cementera, pero no había mucho más, Morelia competía con un señor solo, Nicando Ortiz era casi él solo, un señor de mucho dinero, pero desde sus billeteras salía. Pero ahora, pues, ¿cómo le compites a un Monterrey, a Tigre, que en esas épocas sí la pasaban complicada? En esas épocas no brillaban lo que brillan ahora, o sea, sí armaban buenos equipos, pero todavía se podía competir. Sí, lamentablemente, cuando acabó esa etapa de Emilio, vino al equipo como que lo dejaron de lado, vinieron gente que llegó de rebote, más que nada por compromisos, y quedaban al frente del equipo, y medio lo mantenían, pero realmente no era su pasión, y no lo invertían tampoco mucho. Ahora hay un poco más de certidumbre, pero tampoco hay las grandes inversiones, hay que tratar de trabajar de la manera más inteligente para armar un plantel. Vienen buenas cosas para el pueblo, fíjate que ya están dando pasos cortos, se le está dando mucha importancia a las fuerzas básicas. Después de tantos años, yo, yo le digo de Costa Rueda también, entrenamos en todas las fábricas alrededor del Coutet Mosca. Puebla yo creo que es el único equipo en Latinoamérica que no tiene instalaciones propias. Y ahora, en unos, esperamos unos días más, unos meses, ya estaremos poniendo, yo creo, la primera piedra de nuestras propias instalaciones, que eso para un club es básico. Y es esencial, fundamental. Esencial para tener a tu gente ahí. Nosotros siempre hemos sufrido con las casas clubes. ¿Cómo traemos a gente? ¿Qué le ofrecemos a los chavos? Tenemos ahí, podemos meter 10 en unos departamentos. O sea, por eso los demás captan, Pachuca, Atlas, tienen posibilidad de tener a gente de todo México. El gran secreto de Pachuca está en sus fuerzas básicas. ¿Cuánta gente han vendido? ¿Cuánto dinero les ha ingresado? El mismo América, en los últimos años, ¿cuántos jugadores ha vendido? Entonces, eso no es complicado, porque yo tengo confianza en que el Puebla pueda volver a los primeros. Es difícil. O sea, que se junte una generación como la que pudimos, ese equipo que pudimos tener, pues yo creo que está dentro de los equipos que siempre habla uno, de la América de los 80, de Cruz Azul de los 70, de nosotros de fines de los 80, del Necaxa de los 90, del Toluca, de Enrique Mesa, del Tigre, del Tuca, que Marquemán le está marcando época. Entonces, yo creo que el Puebla sí es uno de esos históricos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!